Es un deportista muy destacado, es un biker, así se llama, un mountain biker, el querido Catriel Soto que ya nos está escuchando, parece que hay cosas que han cambiado y los queremos charlar con él. Hola Catriel, bienvenido, te saludamos Diego de la Sala y M. Espinosa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bien, nosotros aquí desde nuestras casas, Catriel trabajando. Bueno, sabés que mucho se ha hablado en las últimas horas de lo que sucede con el denominado deporte olímpico, con los deportistas olímpicos y sus entrenamientos, que puede haber un protocolo que fue presentado hace tiempo ya, pero esta vez sí aceptado para que puedan hacer sus entrenamientos de una manera más normal, más convencional. Teníamos entendido que tu presente era como de haber vuelto a sonreír, porque allí en Colón, Entre Ríos, estabas entrenando desde hace unos días, se podía, digamos, y esto cambió en las últimas horas. Bueno, la verdad que como ustedes decían recién, es el día gris, el día gris también, porque hemos amanecido con un día frío, con lluvia y demás. El día gris también, porque nuestra ciudad de Colón, Entre Ríos, se volvió a dar marcha atrás hasta hace inicial, incluido algunos contagios que hubieron en los últimos días. Así que, bueno, me dio el tiempo justo de poder entrenar una semana para empezar a replanificar todo lo que es la participación mía. Yo tengo ya el calendario confirmado para el mes de septiembre, cinco Copas del Mundo y el Mundial la primera semana de octubre. Estoy en tratativas con la Federación Argentina para intentar gestionar los permisos para viajar, a ver si podemos conseguir algún permiso para poder viajar, algún vuelo que también pueda llevarme al viejo continente. Pero, bueno, la realidad es que hoy, a día de hoy, creo que se va a volver a paralizar todo, por lo menos en lo que respecta aquí a la ciudad de Colón. Hablas del viejo continente. Bueno, sabemos que tenés mucha experiencia justamente en Europa, habiendo competido y muchos años formándote allí, Catriel. Entiendo, esto es una obviedad, ¿no? Esto es inédito lo que está pasando. Pero nos hablan todo el tiempo de que el deportista debe descansar bien, comer bien, prepararse bien y, sobre todo, estar bien mentalmente. Digo, esta cuestión empieza a afectar psicológicamente, ¿no? Ya al deportista que ve cómo sus competidores potenciales en 2021, en el Juego Olímpico, se pueden entrenar y uno tiene que andar un paso para atrás, dos para adelante, uno para atrás. ¿Cómo juega la cabeza? Sí, no, imagínate que, a ver, los argentinos estamos acostumbrados siempre que las cosas se nos ponen un poquito más difíciles que cualquiera. Siempre nos toca luchar con mucho más cosas. Y la verdad es que, bien mencionado vos, lo que es el tema psicológico, uno que está en redes sociales continuamente, me pasa a mí en mi caso que, bueno, que he visto colegas de Europa que nunca han parado, que han seguido su entrenamiento de manera normal, otros que han cumplido la fase de aislamiento y ya están entrenando de manera contundente. Y ves que, bueno, que desde acá se hace un paso para adelante, cuatro para atrás, la verdad que no favorecen nada y complica todo mucho más. Así que yo creo que la parte más difícil es esa. La parte que más se pierde, que más afecta es la parte psicológica y no tanto por ahí la física, porque al final creo que que todos podemos hacer algo en casa a modo de un mantenimiento, que ya no va a ser un entrenamiento, sino un mantenimiento, pero la cuestión mental empieza a jugar mucho más en contra que la física. Te está escuchando ya Catriel, nuestro compañero, Emi Espinosa, que ya te saluda y charlamos los tres. Hola Catriel, ¿cómo estás? Bueno, le agradecimiento primero para estar con nosotros. Catriel, ¿y alguien habló con vos del Comité Olímpico Argentino ante la noticia dada ayer por nuestro compañero Fernando Cis que los deportistas olímpicos de deportes individuales, sería tu caso, podrán volver a entrenar? ¿Crees que vas a poder hacer eso vos, más allá de que en Colón se retrocedió de fase en cuanto a la ciudad? Bueno, en primer lugar, no he tenido comunicación de ningún tipo todavía. Imagino que esa comunicación vendrá por parte de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña. No sé cómo comunicarán conmigo de manera personal. Pero bueno, yo confío que sí. Ojalá que sí, porque como les decía recién, tengo un calendario confirmado para septiembre. Mi idea es estar presente sí o sí en esas fechas de Copa del Mundo. Entonces, claro, perder otras dos semanas como ahora extendió la cuarentena obligatoria a la ciudad de Colón significaría para mí prácticamente resignar. Resignar a este año, resignar a un montón de cosas, que son cosas que no quiero porque al final me volví este año después de estar 14 años en Europa representando a diferentes marcas españolas, marcas europeas. Hoy en día con un proyecto personal, con todas marcas nacionales, sería la verdad que una pena poder perder estas competencias de este año. Catril, nosotros ayer conocemos la noticia de Delfina Piñatielo que tampoco puede entrenar, salvo hacer un mantenimiento, como vos destacás, en su casa, en la pileta de su casa. Y en algún momento había pensado junto con su mamá, junto con su papá, decir, bueno, yo en estas condiciones no puedo estar en Tokio. ¿A vos se te pasa por la cabeza de decir, bueno, en estas condiciones yo no puedo estar en el Juego Olímpico? Sí, yo creo que no solo a Delfina, no solo a mí, sino que a todos los deportistas que por ahí, los que están ya clasificados, los que estamos percibiendo ese sueño, nos pasa por la cabeza. La verdad que pasa y dificulta todo mucho más, ¿no? Al final vos, como te decía recién, ves gente que está entrenando, que está haciendo las cosas muy bien y vos en tu caso que no podés hacer nada. Entonces se hace todo mucho más difícil. Bueno, ayer también le di una nota de algunos deportistas brasileños y decían que como nunca, cuando se dispute el Juego Olímpico el año que viene, como nunca van a estar en desventaja los deportistas sudamericanos por el calendario de la pandemia. O sea, ya ha afectado a los europeos, ya están saliendo, están volviendo a tener una vida normal y ahora está afectando a los sudamericanos cuando más se va acercando o la clasificación a un Juego Olímpico o la preparación para un Juego Olímpico. ¿Crees que es así? En la manera directa las dos cosas. Primero porque estamos en desventaja en tema de puntaje para el ranking. Europa, Asia, todos esos continentes se han sumado sus puntos prácticamente, tienen casi puntaje y medio o doble puntaje más que nosotros. Entonces hoy en día estamos con la federación reclamando todo eso porque cerraron la clasificación al mes de finales de febrero, principios de marzo cuando nosotros todo el calendario más importante de puntos internacionales clasificatorios que son sumatorios para la clasificación a Tokio nos lo restringieron. Y ahora estamos pasando parte de la pandemia cuando ya se está reactivando todo en Europa. Estamos en doble e igual en triple desventaja porque sumado a todas las cosas que tenemos que pasar los deportistas argentinos para conseguir apoyo, para poder viajar, para competir, para un montón de cosas. Estamos cada vez más lejos. En vez de intentar acercarnos un poco con todo esto que nos estaba pasando, de prevenir, de tomar medidas a tiempo pero exceptuar un poco lo que es el deporte olímpico, deportes que no son de contacto y todo eso, al final cada vez el escalón es más grande. Catriel, ¿está claro que sabés lo que es el deporte de alta competencia, que sabés lo que es el olimpismo, que te diste el gusto con una medalla en Juegos Panamericanos pero que además has ganado mucho y muy bueno a nivel internacional? Te menciono, la misma persona que te mencionaba Emi, Delfina, Pignatielo, Delfi decía con sus frescos 20 años yo no quiero ir a hacer un jueguito, quiero hacer un juego olímpico como a mí me gusta. Digo, cuando uno se acostumbra, más allá de ese espíritu olímpico del que nos hablan, cuando uno se acostumbra a competir y a estar en el primer plano, ¿coincidís con Delfina de una especie de prefiero no ir que ir a ver cómo me ganan o ver cómo me pasan por arriba? Totalmente, totalmente coincido con Delfina porque realmente el sacrificio de un deportista de alto rendimiento es muchísimo, es muy grande, entonces por ahí presentarte, recilitar esas cosas, sacrificarte, trabajar día a día, tener el apoyo de tu familia, de muchas marcas y todo, te hace a que te sacrifiques mucho más día tras día y que vayas a las competencias listo para competir, para dar el mejor y para saber dónde vas a estar. Y presentarte en un juego olímpico por el solo hecho de haber clasificado, no tiene sentido, para mí no tiene sentido y comparto plenamente lo que decía Delfina. Hablas de septiembre con ese cronograma que ya tenías y que para vos es fundamental. Entiendo que esto se va a definir en estas horas porque cuando se hablaba del protocolo presentado por el COA y de esta aceptación de presidencia de la Nación, aparentemente, se está hablando también, Catriel, de que en algunos deportes individuales o por grupos, pero de algún modo ir trasladando, por lo menos aquí por la Argentina, los deportistas a lugares, entre comillas, limpios de COVID para que puedan entrenarse. Pero más allá de esto, ¿vos te pones plazos? La verdad que no, es muy difícil ponerse plazo porque van cambiando continuamente las reglas de juego y al final, si te pones plazo, es como frustrante luego ver que te vuelven a cambiar de nuevo la regla de juego. Entonces, yo lo que hago es todos los días ahora intentar entrenar de la mejor manera pensando en llegar a septiembre y estar listo de la mejor manera, nada más. O sea, eso es lo que tengo en mi cabeza día tras día, pero ponerme plazo de algo es bastante difícil. Tengo, o sea, tengo desde que empecé a entrenar, empecé a entrenar con la condición de estar a principios de septiembre en la mejor condición física posible. Catriel, a ver, en esta semana que pudiste entrenar o estas dos semanas que pudiste entrenar y que te habían abierto las puertas para volver a entrenar allí en Colón, ¿cómo te habías sentido con la bicicleta? ¿Es muy particular la relación que ustedes tienen con la bicicleta? ¿Te sentiste bien? ¿Sentiste la bici? Las sensaciones fueron muy malas, muy, muy malas. ¿Ah, sí? Sí, porque, bueno, al inicio de la cuarentena yo hice las cosas muy bien. Las tres primeras semanas prácticamente hacía los entrenamientos en rodillas, en mi casa, inordenados y demás. Después, bueno, empecé a jugar todo lo que es la cuestión que hablábamos hoy, la cuestión psicológica y demás, del encierro y de muchas cosas y de no tener tampoco un horizonte claro por parte de la provincia, por parte de nada. Entonces, cada vez se fue haciendo más difícil. Y ahora la vuelta, la realidad es que cuando volvés a entrenar te das cuenta realmente de todo lo que se perdió, de todo el trabajo de meses que uno perdió. Al final, acá hay trabajo de seis meses para poder estar en condiciones en todo lo que eran las primeras fechas de este 2020 y cuando te subí a la bici no podés creer porque parece que estás en el inicio de una pretemporada. Qué bárbaro, qué crudo y qué genuino tu relato, Catriel, a partir de esto que ojalá se resuelva prontamente ante la idea igual que empieza a pesar. Nosotros estamos al aire aquí de nuestras casas diría de hace más de dos meses y fuimos hablando con muchos deportistas, con futbolistas del medio local, internacional y muchos deportistas que se preparaban y que quieren prepararse para los juegos y empezamos a sentir sobre todo en la última semana o en los últimos diez días esta idea de que va a tener que pasar algo bueno rápido para ustedes para no empezar a hacer cuentas de si vale la pena o si se llega o no. Así que esperemos que en estas horas la cosa se resuelva porque es el dato nuevo que tenemos. Nosotros que estamos no tan cerca habitualmente en el día a día del deporte olímpico como se denomina empezamos a sentir que a ustedes la cosa le empieza a pesar y empiezan a ser esas cuentas de preparación que a veces no cierran. Nosotros te queremos agradecer mucho este contacto porque sabemos justamente que desde lo deportivo está pasando un momento delicado y bueno ojalá se resuelva pronto ni bien se resuelva informaremos al respecto de y ojalá que puedan empezar y arrancar de todo con todo porque un juego olímpico no es cosa de todos los días y eso lo tenemos muy claro. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para ustedes y gracias por esta comunicación.